Usted la conoce también porque hubo un poco de polémica en redes sociales con ella hace un tiempo atrás, pero ella es divina, guapísima, atleta, es toda una profesional, una reina de belleza, y está aquí con nosotros. Ella es Nicole Carboni, que le damos un fuerte aplauso. ¡Qué valgura! Por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y ustedes también guapísimas las cuatro. Cada una con su personalidad diferente, pero hermosa, ¿no? Muchas gracias. No tiene miedo estar aquí con nosotros así, no. No, para nada. Que le hagamos un preguntillo, no. No, más bien, ¿sabe qué? Antes de empezar, quiero decirle que usted es muy valiente porque ha enfrentado a, se decidió enfrentar a todo Cosa Rica prácticamente, ¿verdad? Y sacar cositas, trapitos al aire que nadie se atreve a decir. Cuente un poquito lo que a usted le pasó y por qué usted sí, ¿usted considera que existe la envidia? Yo sí considero que existe la envidia, o sea, hay varios tipos de envidia. Una envidia sana y la no sana. Más que todo yo pienso que lo bueno es ser ambicioso y no tener envidia. Yo me considero una persona ambiciosa y no envidiosa. Sí me gusta decir las cosas claras sobre las cosas que están pasando. No significa que yo sea envidiosa, sino lo que realmente está pasando. Yo tengo mis metas, mis sueños y esa es mi ambición y perseguir esas cosas. ¿Pero usted considera que ha sido víctima de la envidia? No estoy segura, o sea, yo no sé si alguien me tiene envidia o no. O sea, se puede sentir, pero no lo puedo afirmar porque no sé los pensamientos que tiene esa persona. A raíz de los comentarios y todas las publicaciones que vos hiciste luego de esa participación en el concurso de Cosa Rica, que después vamos a comentarles un poco al respecto, sentís que de pronto la gente que te escribía, me imagino que te escribieron de todo tipo de comentarios. En algún momento dijiste, ah, no, sí, esto es mi envidia que me tienen, por eso me están tirando así tan fuerte. No lo vi como envidia como en sí, sino que cada quien tiene un pensamiento diferente. Yo siempre he pensado que lo más importante y algo que muchas personas no les gusta hacer es ver las cosas de diferentes perspectivas. O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuáles son sus razones de hacerlo? Entonces, a la gente le gusta atacar, juzgar, sin saber lo que hay de atrás. Sí hay comentarios que son ofensivos, o sea, como hay comentarios que son de apoyo, uno pues tiene que aceptar todo lo que es crío, porque todos tenemos pensamientos diferentes. Y, bueno, pues, o sea, lo que yo dije son cosas ciertas, lo de, digamos, Karina Ramos, cómo obtuvo su título. ¿Qué dijo usted? Es que vieras que yo, perdónenme la ignorancia, pero en honor a la verdad, yo no sigo ningún medio de este país precisamente para evitar carbonearme. Sí, porque a mí me duele cuando tratan mal a Vivi o tratan mal a Mauren o me tratan mal a mí o a cualquiera del medio, porque uno, solo uno que trabaja en el medio, que cuando se dice trabajar en el medio es no estar en nada prácticamente, o sea, solo uno sabe lo que duele, entonces yo no me, para no, para que la, no me, no se me recuerda. No le diga gastritis, colitis. Yo no digo nada, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijiste, Karina, por ejemplo? Digamos, muchos sabemos que en Mis Cosas Ricas se da mucho lo que viene siendo el fraude, la argolla. Normalmente las ganadoras, pues ya las tienen con anticipación, ya sabe quién va a ganar. Las demás venimos como por decir, a pelear, un sueño. A rellenar. Eso es un hecho, vos lo vivís. Vos lo vivís. Yo lo viví, o sea, yo claramente lo viví, pero yo sabía lo que, lo que se venía. O sea, yo sabía que en eso existía fraude, argolla o como uno lo quiera llamar. Pero yo iba por un sueño, una ambición mía, que era participar en Mis Cosas Ricas. Uno siempre tiene que persiguir los sueños, no importa el resultado que pase. Lo feo son las cosas que se dan por dentro, digamos. Ay, qué feo, sí. Yo no ataco a nadie que nunca me ha hecho nada malo. Mucha gente le gusta hablar mal de una persona cuando esa persona nunca ha hablado mal de ella. Ajá. Yo siempre voy a hablar mal a la persona que haya hecho algo, me haya hecho algo malo o que haya hecho algo malo a los demás. Entonces Karina te hizo algo. Ah, sí, a mí no, a todo el mundo. Sí, no, Karina es un arma de doble filo, doble cara. Bueno, el título de ella lo tuvo, pues, todo, bueno, la palabra sonara feo, pero porque tuvo relaciones sexuales con René Picado y no solo ella, sino que otras mises también. Bueno, pero vamos a hablar más que todo como la parte tuya, de la parte, ¿verdad?, de lo que es envidia, de que en el concurso, en los concursos de belleza, pues, prácticamente se da mucho eso, ¿verdad? Que uno escucha comentarios o historias que de pronto suenan o cosas que es que le cortó el vestido. El vestido, eso pasa, ¿verdad? O que de repente, no sé, que el tacón se lo quebró para que no saliera a despilar, ¿verdad? Entonces se puede prestar para muchas cosas de eso. Para muchas cosas, o sea, no, o sea, también sí se da lo de los aparatos y eso, sino, pero también cosas que puede decir una persona para perjudicar otra. O sea, cuando tú no le estás haciendo nada por decir, tú eres participante y yo soy alguien que te está entrenando. Tú estás haciendo todo correcto, pero yo paso diciendo cosas, Vivi, lo estás haciendo mal, Vivi, lo estás haciendo mal cuando lo estás haciendo bien, solo por el hecho. Sí, es porque le ve competencia, o sea, es como la competencia directa de que eres bajar el piso, digamos. Sí, entonces tú te ves perjudicada y tú no estás haciendo nada. Eso te dañó. Muchas cosas me dañaron, normalmente, digamos, para mí el Miss Costa Rica no lo considero como ya una franquicia seria, a lo mejor hace muchos años atrás sí, ya no. O sea, ya todo es por posición, quién conoces, cómo se dan las cosas, ya no es una competencia sana. ¿Y volverías a concursar en algo? No lo descarto, pero de momento no lo tengo como dentro de mis posibilidades. O sea, no voy a decir que todos los certámenes de belleza son así, porque no he estado en todos los certámenes de belleza, pero de momento no lo tengo como en mente participar en algún concurso.